¡Viva! ¡Se acuerdan conmigo! ¡Es una malada, una malada docentes! A ver si me voy a llevar la vida. ¡Majuto! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Majuto! A pasar por ahí el mar y todos. ¡Majuto! A pasar por ahí el mar y todos. Gracias. Están corriendo un esquí de ruedas. Están corriendo un esquí de ruedas. Están corriendo un esquí. Están corriendo un esquí de ruedas. Están corriendo un esquí. Están corriendo un esquí. Están corriendo un esquí. Están corriendo un esquí. Están corriendo un esquí.